Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte Pégate, quiero sentir tu calor al bailar, quiero saber hasta donde llegar Si te acaricio y te dejas llevar, vamos al baile y luego a la cama Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte Y yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, eso es lo que pide el cuerpo, yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte Yo me hagas perder el tiempo, yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, eso es lo que pide el cuerpo, yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte Yo me hagas perder el tiempo, yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, eso es lo que pide el cuerpo, yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte No me hagas perder el tiempo Yo sé que tú pides más Fuerte, fuerte Eso es lo que pide el cuerpo Yo sé que tú pides más Fuerte, fuerte No me hagas perder el tiempo Régate, mezclate con mi cuerpo Quiero yo devorarte, suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero yo asomarte Régate, mezclate con mi cuerpo Quiero yo devorarte, suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero yo asomarte Régate, mezclate con mi cuerpo Quiero yo devorarte, suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero yo asomarte